Hoy es un día importante para el Club Aloncesto Murcia. Lo que hoy presentamos es más que un patrocinio deportivo. Estamos ante la semilla de un proyecto ambicioso, que estamos ante un hito histórico e inédito porque nosotros tengamos constancia, es la primera vez que pone en marcha un proyecto de integración como el que hoy presentamos. Ha sido un regalo conocerles y poder colaborar con ellos también en este bello proyecto que no dudamos va a ser un bien para el deporte murciano, para toda la región de Murcia y para el deporte nacional. Agradecer y felicitar a los dos presidentes de las dos instituciones implicadas por haber llegado a este acuerdo que, como bien se ha dicho ya, va mucho más allá de lo que es un simple patrocinio y que significa precisamente la consolidación, al menos en muy buena parte, de lo que está siendo y lo que viene siendo el proyecto del CEDE Murcia en los últimos dos años. Lo que sí está claro es que la UGAN una vez más vuelve a atender la llamada de la sociedad murciana, vuelve a atender la llamada del deporte murciano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!